Nero Sommer es un Servan bastante ya, vamos a decir, antiguo. Salió en el año 2 del juego, es decir, hace 4 años para nosotros en global o hace 6 años en Japón. Y a pesar de eso es un Servan que se ha mantenido bastante bien y eso que no ha recibido ni un solo buff. Cuando hablas de DPS caster normalmente piensas primero en caster Q, segundo solías pensar en Nero Claudius, ahora se piensa en Tonélico, pero el punto es que ella está ahí, en ese top 3 de casters DPS, al menos en área o que farmean, ¿no? Así que si no ha recibido buff y si es un Servan tan antiguo, ¿cómo se ha mantenido también con el pasar del tiempo? Bueno, seguramente es que hicieron algo muy bueno con su kit cuando la sacaron y eso es lo que vamos a revisar ahora. Su primer skill es una batería de 50% para su barra de NP y además cuando está con menos de la mitad de la vida, incrementa su ganancia de NP en un 50%. Un cooldown de 6 turnos. Me parece que es un buen skill, siempre va a ser bueno el tema de tener una batería en especial de 50%, eso es lo ideal. El tema de que tengo un cooldown de 6 turnos ya la hace compatible con Koyanskaya, así que súper bien ahí, tiene compatibilidad con su mejor soporte y ella tiene dos tarjetas hearts, ¿ok? Con 6 hits cada una. Así que esta, si llegase a ocurrir que tiene menos de la mitad de la vida, es algo que no puedes controlar y va a ser muy anecdótico, pero si llegase a ocurrir, pues la ganancia NP va a ser incluso mayor, ¿ya? Así que igual creo que le podría faltar algo más de punch a este skill, pero en definitiva está bien. Su segundo skill incrementa su ataque en un 30%, incrementa su defensa en un 30% y hace que ignore la desventaja de clases cuando toma daño durante 3 turnos, ¿ok? Estos efectos, los 3 son durante 3 turnos. Ahora, ataque y defensa, súper bien, ¿ok? 30% de ataque está súper y 30% de defensa va a ser bastante conveniente en muchas ocasiones. Pero lo otro defensivo que tiene este skill es que ignora la desventaja de clase cuando la atacan, es decir, los Servants Rider, Berserker y Alter Ego que la ataquen le van a hacer daño neutro, no daño súper efectivo, lo cual en ciertas ocasiones es bastante bueno. Hay nodos que a veces tienen Servants mixtos y esto va a ser útil en esas oportunidades. De nuevo creo que es algo un poquito más anecdótico, pero es interesante por lo menos. Me parece que esto es un buen skill. Y el tercer skill aplica Guts a algún aliado, ¿ok? Y a ese mismo aliado le da 50% de ataque durante 3 turnos. Cooldown 7 turnos. O sea, el hecho de poner Guts a cualquiera siempre es útil. Obviamente se lo vas a poner a ella el 99.9% del tiempo porque ella es el DPS y quieres que ella sobreviva, ¿no? Y además se lo vas a poner a ella porque ella es el DPS y ella quiere ese ataque. Entre su primer skill y su segundo skill tiene 80% de ataque. 80. Si bien lo que más se valora es tener distintos efectos para que se multipliquen, un 80% de ataque es bastante. Y es mejor que se multiplique un 80 con un daño buster o un daño de NP que a que se multiplique un 30 de ataque. Obviamente, ¿no? Más es mejor. Por ende, ella con Koyanskaya que le da daño buster y con Oberon que le da daño de NP o no sé, cualquier otra fuente de daño de NP. Esos factores que se multipliquen con este 80% va a estar muy bueno, ¿ok? Aquí pueden notar un poco el tema de lo que estábamos hablando al inicio. ¿Cómo se ha mantenido en el tiempo? Oye, tiene un apartado defensivo, no tiene una evasión, una invencibilidad, pero hey, tiene un Guts, tiene defensa e ignora daño de la gente que le tiene ventaja de clase. Entonces defensivamente se mantiene, se mantiene decente y ofensivamente, hey, 80% de ataque está muy bien. Y tiene una batería de 50%. Tiene cosas básicas, pero muy buenas. Sencillito, sin complicaciones y eficiente. Creo que eso es uno de los factores que ha ayudado a que se mantenga durante tantos años sin siquiera un buff, ¿ya? Ahora, sus appends, el de la batería es lo más relevante. Sus pasivas, bueno, tiene una pasiva que le aumenta la efectividad de Arts en un 11%. Eso es lo único relevante ahí. Y su NP hace daño a todos los enemigos que ignora invencibilidad. Es decir, va a traspasar invencibilidad y evasiones. Y además, antes de aplicar el daño, aumenta su daño de NP en un 20%. ¿Ok? Entonces, ya tiene ella en su propio kit dos factores que se multiplican. Fuerza NP y ataque. Una fuerza NP de 20% que se multiplica con un 80% de ataque. Así que, muy bien. Si le agregas ahí los Buster Buffs de Koyanskaya, ya tiene los tres factores que se multiplican, ya su daño sube incluso más. Así que, en definitiva, de nuevo, como dije ahorita, sencillo, sin complicaciones, eficiente, bueno al grano. Muy bien. Me parece que tiene un muy buen kit y que me gustaría un rank up. Más que todo, yo se lo daría a su NP para aumentarle el daño. Siento que, dentro de todos los buffs que tiene, el daño de NP podría mejorar. Y capaz que le dieran otro efecto. Capaz un efecto de nicho contra Servants de Tierra, Servants Evil, qué sé yo. Le pueden dar algo adicional, más un aumento de daño. Y yo creo que igual ahí ya estaría súper bien. Si bien, en comparación con DPS modernos, no tiene un kit tan guau, bro, está muy bien. Está bastante, bastante bien. Si nos vamos al chart de daño, sus dos mayores competencias son Tonélico y Qcaster. Qcaster hace más daño que ella con doble Koyanskaya y Oberon. ¿Ok? 370.000. Y ella, 200.000. Y Tonélico, 300.000. En sus mejores escenarios, los tres. Así que en daño, no es la mejor. Estaría de tercera. Pero en herramientas, yo diría que está bastante cómoda. Cómoda de utilizar. Así que en definitiva, si tienes a Caster Q y tu Koyanskaya y tu Oberon, ¿te la recomiendo? No. Para nada. Ya tienes a Caster Q. ¿Ok? Si tienes a Tonélico, por X o por Y en JP, no te la recomiendo. Tampoco. ¿Ya? Pero si no tienes un Caster DPS y tienes las herramientas del sistema Buster, Nero podría ser esa solución para tu cuenta. De todas formas, ya sabes que tienes una versión gratuita en Q y capaz te emociona más la idea de la Sommer Morgan, entre comillas, y podrías esperarte dos años más a que salga Tonélico en nuestro servidor. Pero, más allá de estas situaciones hipotéticas, me parece que Nero Caster es un buen Servant. Si te interesa y si tu cuenta ya está preparada para enfocarse más que todo en DPS, adelante. Además, es Nero, es una Saber Face, en bikini. O sea, sé que hay muchos fans que les puede gustar esas palabras juntas. Veamos su diseño, hablando de eso, y bueno, preciosa. Yo no soy muy fan de Nero. No me gusta a veces su actitud, que siento que a veces es muy niña. Pero, hey, a nivel de looks, muy bien. Muy bien, o sea, no tengo nada que decir de tanto el escenario como la protagonista. 10 de 10 aquí. Aquí, 10 de 10 todavía. Incluso este es mi favorito. Me gusta más el segundo que el primero con las coletas y el bikini. Me parece mucho más bonito este. Este es mi favorito. Pero, ojo, respeto esto absolutamente, ¿no? Y el tercero, está lindo. Está bastante lindo también. Solo que, no sé, no me gusta tanto como el segundo o el primero. ¿Ya? Y el Final Ascension, pues, lindo. O sea, da este aire de playita, fresco, refrescante, alegre. Bonito. Así que nada, sencillo, pero bueno. Espero que hayan disfrutado este video. Que haya sido informativo. Y nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho.